Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Iniciamos este jueves después de un feriado hermoso y con las pilas bien puestas, además de excelentes condiciones en materia del tiempo, sobre todo en la franja central y en el norte del país. Mira lo que va a ser este jueves para la provincia de Córdoba, donde el viento continúa soplando del sector norte, lo que va a originar un poco de humedad y una buena amplitud térmica. Atención porque por la mañana te recomiendo que salgas de casa con un pullover, no más que eso, porque entras la sierra, las mínimas van a ser de 9, en el área central de la provincia 12, mientras que en el sur van a estar entre 10 y 11 las mínimas. Pero atención porque por la tarde sale el sol y por supuesto hace su trabajo y las máximas van a subir, 27 para Córdoba capital, todo esto dentro de un cielo parcialmente nublado. Bien, si quieres ampliar estas y otras informaciones en materia del tiempo, te invito a que entres en nuestro portal en la web infoclima.com.